saludos y bienvenidos a mi canal mi nombre es John Alicea si no te has suscrito a este canal suscríbete y dale a la campanita para que te aparezca todo nuestro contenido hacemos resúmenes diarios todos colaboraciones bueno contenido en cantidad así que por favor suscríbete vamos por esa meta de los 20 mil suscriptores vamos por 17 mil 500 me están viendo 30 mil personas porque no podemos ser 20 mil por lo menos así que dame esa suscripción y like al vídeo vamos todo lo que están conectados like 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 ya ok pues vamos con el resumen del día 7 del mismo universo estuvieron en smite train fueron algunos lugares históricos hicieron yoga al final de la noche fueron bueno que estaban en una playa que ustedes ya verán que es de piedras y luego entonces tuvieron unos fuegos artificiales y así cerraron la noche haciendo mucha labor social también fueron al centro comercial las chicas que faltan de ir saben que iban a ir tres días entre grupos así que nada hay mucho contenido vamos allá comenzamos con ruso ahí estaba ella para ir al centro comercial de rosa ya lo que mucha gente le gusta rusia definitivamente viene para allá toda la gente la sacaban como una estrella dando autógrafo allá la gente está apoyando mucho al mismo universo ahora pasamos con una de mis favoritas y favoritas de ustedes argentina punta roca es la playa las cosas bellas tengo que quitar la música de fondo del lugar miren qué bello quisiera estar ahí ahora mismo relax con una margarita en la mano alexandra cómo está a ver alexandra cómo te sientes estar aquí ser parte de mis unibus muy feliz agradecida con mi cirujana patricia de calderón qué bello por acá andamos todavía con el look deportivo porque hoy tenemos una actividad muy chévere queda aproximadamente a una hora y media dos horas de aquí de la ciudad y va a ser yoga en la playa estoy muy emocionada y vamos un dinero viendo el son sed en la playa va a ser espectacular yo lo sé ojalá que haga un son sed increíble yo que soy amante de los atardeceres y pues sí para más de resumen de lo que vamos a ver y ahorita me toca salir chau 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 Portugal ahí haciendo su yoga y junto a México, Hungary e Irlanda, esta también es de Portugal esa foto, desde ya en la noche estaba de verde y con las otras chicas ahora este contenido es de Paraguay que le han dado muchas flores ya van a ver que ella habla de eso hola hola cómo están bueno miren nada más lo que acabo de encontrarme aquí en la cama de mi habitación estoy demasiado feliz y contenta ya no van a entrar las flores aquí yo estoy de verdad muy muy agradecida con todos y cada uno de ustedes por aquí miren todas las flores que tenía y ya eso fue en la noche como tal con el no en la noche no esto entiendo que fue para el centro comercial ahí es en la noche ella estaba pasando lo de los lindo no puedo ponerles el audio pues porque hay música de fondo pero confíen que están usando hoy es día … la noche de Asia algo de Miss Universe, no puedo darme más es un día muy divertido porque hoy vamos a ir a Smile Train esto es la lista, esta una blanca de生 Nebula y lo he comprado con pequeñas pantallas y mis Arruindas Steve Madden si te hagan, tienes un gran fringo! si te hagan que un gran frasco un king y un campano ya ahí con el número 3 muchas personas se preguntan por qué salen las chicas con el número 3 de smite train es porque cada tres minutos nace un niño con paladar hendido así que por eso es que utilizan el número 3 en la propaganda no ahí es cuando ya iba para la yoga just finished an amazing yoga workout right here on the beach have a look at this view que mejor que hacer yoga frente a la playa hay con toda latvia y ven como estaban las chicas good morning everyone had the most beautiful welcome this morning with the clothes from this club thank you good morning universe we are here at smile train today with alexandra how are you hola hola mucho gusto placer and with the american republic with myanmar costa rica panama sorry one second here we go india beautiful ladies what are you doing todo esto es de tailandia ellos estuvieron haciendo esos espejos ellas estuvieron haciendo esos espejos y le dejaban una nota bonita a los niños y a las niñas porque pues para subir su autoestima que ellas puedan verse con orgullo luego de sus operaciones y luego de su proceso así que muy bonita iniciativa hay con lebanon y otra cara que tiene hot marcelé suay mar zimbabue esa niña mire le dejaron ese regalo ya estaba bien contenta para ser con unas amistades miren que bonito con una coronita y la cinta hay ya haciendo su yoga la chica de zimbabue Me encantaba que tuvieran ahí las cintas y demás Después, los chicos de MUBA, miren cómo dejaron a esta chica Ojito con Zimbabue Buenos días, feliz jueves El día de hoy es un día muy especial Porque iniciamos la mañana con el small frame Ahí están las muchachas Y estamos compartiendo con Luis Bellísima Nicaraguan Ya vamos a ver más contenido de ella Hoy el día pues fue de mucha labor social Ahí estaba en el centro comercial de Rosa Divina La muy aclamada Ahí con República Dominicana en la noche Ahora tenemos a El Salvador Isabela García Manzola La anfitriona haciendo yoga Me dice Tiene que estar Me dio risa eso que dijo Magali Pero está muy comprometida la chica de El Salvador Y ahí la vemos en la noche con sus fuegos artificiales gozando Ahí se llevó a Bahrain para bailar Me encantó eso de los fuegos artificiales Y ya hicieron unas imágenes bellísimas casi todas Ahí estamos viendo a Lebanon con la niña que le digo que gozó Le pintó la camisa En el momento de yoga Ya en la playa Y ahí miren eso que parece una película Pero ella está ahí Y ah miren junto a España intentando eso Pasamos con Brasil María Brechán También comparten con los padres De los niños de Smile Train Ahí con su número 3 O el espejito O el espejito Bueno, todo aquí es colorido Porque tenemos muchos niños Muchos jóvenes Muchos audios Cada uno tiene la vida Smile Train Muchas gracias por invitarnos Yo dije que Brasil estaba bajando promesas Yo dije que Brasil estaba bajando promesas Angola, Ana y el mejor supervisor Ever En el primer lugar Estoy aquí en este bonito lugar Y estábamos haciendo una clase de yoga Otra clase de yoga Otra clase de yoga Yo lo metí en mi video Ahí junto a Puerto Rico Y a España Bolivia Qué bello está Y por supuesto nos dio una pasarela Unas imágenes Mira, muy bien Brasil Yo había dicho que estaba bajando Pero creo que está subiendo otra vez Ahora vamos con Filipinas Ella estaba ahí Pues ya saben Con el número 3 Todas hicieron ese shooting Entiendo que todas Compartiendo Con la vicepresidenta Paula Sugar Buenos días Que difícil va a ser Hola chapines lindos ¿Cómo están? Muchísimas gracias por todo su apoyo Y su cariño Yo estoy feliz Qué difícil va a ser la selección de estas niñas No puedo dejarlo porque tiene música de fondo con... Pero va a ser difícil porque las latinas están poderosas Ahí están viendo a Pakistán Por fin Se integra ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí vamos a ir a Bahrein Y... Egipto Y miren ahí su look La chica de Pakistán pues no la habíamos podido ver mucho porque llegó más tarde No sé si China ya llegó Déjamelo en los comentarios Pero... Bonita la chica de Pakistán Pero va a tener la difícil con las latinas Ahí vamos a Netherlands Haciendo su espejito Esta fue la foto que se seleccionó de Mubak Ahí estamos observando pues varios de los lugares históricos que estuvieron visitando las chicas En El Salvador Ahí ven a Netherlands posando Ya entonces para la escena se cambió Se colocó usted el outfit Y ahora vamos con Nepal ¡Nepal! 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 Ya vieron a Nepal Muy poderosa Muy poderoso mensaje Estuvo en el centro comercial Muy aclamada Ahora estamos viendo a Laos Haciendo su shooting con el número 3 Con su espejito Con las chicas Y... ¡Honduras! ¡Wow! Cada vez más bella veo a Honduras ¡Ay, Dios mío! Estoy loco de que ella pueda clasificar Me va a hacer muy feliz ver eso Me encanta de verdad Ahí compartiendo Con las niñas Y niños Que también habían Guapísima Ya luego Este fue el outfit De... Ir al centro comercial Vean para allá Que deslumbrante La de atrás es República Checa Que también es bastante bella Miren como la llevan ahí Como toda una reina Que es lo que es Ahora pasamos con Germany La check of the day Es muy simple Tenemos nuestros T-shirts de Smile Train T-shirts En el Sash De la compañía de Sash Emilia va a poner en ella en un minuto Tengo mi backpapia de Clarice El supervisor está llorando Y vamos a ir Ahí con varias candidatas Europeas creo que eran Ahí con otra de las niñas Y con los fuegos artificial ¡Hola Universo! ¡Ecuator! Hoy estamos aquí con la Smile Train Haciendo presentes Para nuestros hermosos niños La Smile Train Es la mayor organización En el mundo Para niños Ellos cambiaron el mundo En el momento de Smile Y estamos muy contentos De trabajar con ellos Sí Y estar aquí Es una oportunidad muy buena Para nosotros ¡Vamos a estar aquí! Miren qué bonito detalle Ella ya se la iban a llevar Y ella viró Para tomarse la foto con esa No sé si joven o niña Que está en una Creo que es una adulta En silla de ruedas Que le estaba pidiendo la foto Muy bonito detalle Ahí la vemos Ya en la noche Compartiendo con las chicas En entrevista con Telemundo Muy activa Ecuador Muy bella Ecuador Ustedes saben que me tiene loco Y por qué no Dejarnos una pasarela Ellas mojan todos esos trajes Por todo ese piso Como si nada Es parte de Es parte de Estamos viendo Las únicas imágenes Que encontré de Curacao No colocó mucho contenido ayer A lo mejor lo estará subiendo hoy Y ahí la vemos llegar Junto a Bahrain Luego de la actividad De la noche La cansadilla Ok Yo soy valiente Yo soy una peina Mi sonrisa es lo más bello del mundo Ahí disfrutando La chica de Francia Con la niña Que esa niña va a descansar Cuando llegue a la casa Ahí saludando a la gente En uno de los lugares históricos Con su atuendo amarillo Divina Familia Buenos días Espero que estén todos muy bien I hope you are all doing well Here in El Salvador It's about 8.13 in the morning We're all having breakfast right now Because we have an activity With smile training So I'm excited for that That's the first activity in the morning For all the delegates So stay tuned for that I'm gonna have a beautiful waffle So yeah anyways I just wanted to say thank you To everyone that has sent me good vibes Beautiful messages And has supported me throughout all the way I've been having an amazing time here So... ¡Esto! Argentina por ahí Pero nada mis amores Les quería agradecer por todo el apoyo recibido Voy ahora a desayunar Para comenzar el día con la mejor energía posible Enhorabu Ahí vamos a Puerto Rico junto a Portugal Yoga class Here everyone Yes Very calm And with this amazing view En música de fondo En música de fondo Pero ella nos habla de que está Pues pasándola genial Haciendo su yoga Con la playa de fondo Todo divina Y nos dio una pasarela En Smile Train Parece que alguien se lo pidió ¿Y por qué no? Ella la dio Divina Elegantísima la chica de Puerto Rico Carla Gil Fu Ellos le dieron la megaproducción de pasarela Pero a nosotros nos encanta Así era el outfit ya de la noche Ahí la ven llegando Todas ya se veían como cansadas ¿No? Pero con la mejor energía del mundo Eso fue lo único que encontré de Vietnam Eh La yoga ahí llegando Y ahora pasamos con México Chicos ya nos encontramos aquí en Punta La Roca Y vean que delicia estamos tomando Nada mejor que Una belleza del lugar Divino Vamos a hacer Ahí haciendo su yoga Muy favorita México Pisa Flores Miss Universe México Y nos encontramos en Punta Roca Y tenemos actividades sin fin El día de hoy tuvimos una actividad de yoga Que me pareció increíble Porque nunca había tenido este tipo de ejercicio Ahí junto a Canadá Bolivia Argentina Portugal Angola España Fireworks sonando de Katy Perry de fondo Panamá Panamá también está ahí Lebanon Y ese era como tal El outfit de México Que no se veía bien Pero miren que Que divina estaba La chica de México Melissa Flores Super roomie Como siempre juntas Y es que esta mañana Hemos tenido una actividad Con Smile Train Que aquí lo tenemos Y ha sido maravillosa Ya no solo por informarnos Que al final hay muchas candidatas Que no sabían del todo Como funcionaba Yo en mi caso por ejemplo Si estuve voluntariado En Guinea Ecuatorial Conocí al equipo de ahí Y he tenido la oportunidad De hablar y conocer Al Director of Development En nuestro video Hola a todos Estoy aquí Con el Director of Development Of Smile Train La cosa es que no todo ha sido Como a nivel informativo Sino que hemos podido Compartir tiempo con pacientes reales Y que eran niños En nuestro caso Hemos estado con Luis Ángel El Chito Sí Y luego también se ha sumado Camila a nuestro team Cuando vayan posteando las fotos Lo iréis viendo Lo van a ver Aquí tenemos un amor Hola 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 Universo Es Brook Universo Zimbabue Estamos literalmente en paradiso En paradiso En paradiso Y pues ahí está haciendo yoga La chica de España Siempre me encanta verla Porque es muy graciosa Es muy cercana Y junto a Bolivia Y estamos de nuevo Las mil separables Inimparables España Y Puerbo Rico Te quiero amor Te quiero amor Y ven Ya parece que se la pasa con Puerto Rico Con Brasil Ahí disfrutando Esas imágenes Están tan y tan lindas Esas imágenes se las llevarán ellas Para el resto de su vida De lo que han gozado De lo que han disfrutado De la experiencia tan hermosa Del Miss Universo Ahí junto a Puerto Rico Bolivia y demás Ahí mostrándonos su outfit Buenos días Espero que estén muy bien Yo estoy por aquí Con mi teacher De Smile Train Porque el día de hoy Vamos a ir a hacer Trabajo social Ando en deportivo Para andar súper cómoda Jugar con los niños Y bueno Deseándoles a todos ustedes Un día maravilloso Igual que el mío Miss Accesorios del día de hoy Por supuesto De maracuyayules Bella la Barbie Bella la Barbie Pica Hola chicas Hola chicas Porque también vamos a las iglesias Y probablemente al teatro Entonces bueno Voy preparada Con mi blazer Verde Y bueno Ropita de vestir Zapatos de plataforma Porque hay que terminar bastante Y sobre todo sabe que La seguridad Y el desarrollo La calidad de la gente aquí Es una cosa bellísima Un pueblo Hay que hay que regresar Súper cercana a Costa Rica El color verde le queda Bueno Ahí ya en la noche Dándonos entonces el outfit De la cena como tal De rojo Siempre hay mucho contenido de Costa Rica Me encanta que ella está muy presente Ahí vemos a Canadá junto a Luis Portelles Y ella haciendo su yoga Y al final que nos dio una pasarela Muy bien Eso es lo que me gusta ver Y de Cambodia solo encontré esta pasarela Ya como tal en la noche En los fuegos artificiales y demás Pero fue lo único que encontré Pero siempre les traigo algo de Cambodia Ahí vemos a Bahrein Con Paraguay Con Paraguay Con Paraguay Con Paraguay Gracias ¡Gracias! 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 Y eso fue ya en la noche Bahrein se lo gozó ¡Ahí vemos a Bolivia! Muy favorita Muy favorita Y muy querida por ustedes Y por mí también Ahí estaba en el momento del yoga Y ya en la noche Ese fue el outfit para que lo pudieran ver completito Ahí vemos a Colombia Ella tenía este outfit para ver los lugares históricos Y nos dio una pasarela divina Me gustó este outfit El color le queda muy hermoso Con Guinea Ecuatorial Eso fue hermoso porque esa niña llegó vestida con una coronita y la cinta de Colombia Miren qué bella ¿Qué tal está Angelito vestida en Colombia? Ella dijo que ya eso nunca lo va a olvidar Dijo Colombia Un salvadoreño definitivamente Me alegra el corazón estar compartiendo un poco en ustedes Recuerden que los propósitos y los sueños se cumplen cuando creemos en nosotros mismos Claro que sí, se han movido muchísimas emociones Pero lo que hace Smile Train Y lo que hace la organización de un universo Es eso mismo Transformar vidas Utilizar esa fuerza para el bien que tenemos todos en nuestro corazón Y así se veía la noche Buenas tardes Buenas tardes Vean qué indones he conseguido Hoy estamos viendo a India Buenas tardes Pero vamos a ir hoy Estamos haciendo Smile Train hoy Vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Yo amo a la chica de India Yo creo que después de Thailand La asiática que más me gusta es India Vamos a pasar en los lugares históricos de El Salvador Ahora pasamos con Estados Unidos ¡Suscríbete! 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 Después de un placer El salto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete! Estamos preparados a ver un filme de firework show ¡Suscríbete! Hola a todos, estamos en camino a Paraguay, vamos chicas Hola, Domingo Y dice tú y se soltó, miren, ahí empezó a hacer ella Australia We are just getting ready to go to our first event of the day, which is the Smile Train event Then we potentially have a shoe together Yeah, we have digital shoes in the lobby Así fue el centro comercial, mira la energía de todas, estaban bien contentas porque la gente en El Salvador muy cercana con ellas Vienen a República Dominicana, Chile Hola amigos, aquí Celeste Viel, Miss Universo Chile Le quiero mandar un gran saludo a mis amigos dos papás en Chile Hoy, el 9 de noviembre, es el Día Mundial de la Adopción Así que sigamos apoyando a nuestros niños para que hayan más familias alrededor del mundo ¡Los quiero! Y después tenía ese outfit, miren cómo iba dando pasarelas Se ve señorial, se ve máximo Ustedes saben que este es el de los rostros más bellos de la competencia Chile Y veo una Chile fuerte este año Que no se deja, que utiliza todos los escenarios para brillar Ahora pasamos con Venezuela Viendo a nuestra actividad del día de hoy Buenos días a todos Ya desayunamos Estoy muy feliz, muy contenta por todos esos mensajes Hoy tenemos actividad con Small Train Y como siempre, muy feliz, muy contenta por sumar un granito más a quienes nos necesitan Los voy a estar compartiendo de qué se trata la actividad No puedo dejarlo, ya saben, pero ellas están cantando junto a Ecuador Amé el outfit de Venezuela De los outfits más bellos de la noche Miren ahí dando pasarelas Para la gente allá Y la gente todos con teléfono se ve de espampanante Amé ese outfit, el color le queda muy lindo Ahí junto a Paraguay Ella dice que estamos muy aperosas Estamos confinadas Amo Venezuela Miren eso Honduras, Paraguay y Venezuela Bella Poder Latino República Dominicana ¡Hola! Estamos en... ¿Cómo estás haciendo? ¡Bien! 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 Ahí junto a Tailand Foto Poderosa Posibles Top 2 Ahí en el Centro Comercial Ella estaba muy contenta Todas estaban muy contentas en el Centro ¡Bien! 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 Y ahí es como se ve el outfit completito al final Y bueno mi gente hoy no fue un día muy divertido para nosotros Pero recuerden que el Miss Universo es una plataforma de labor social donde las chicas demuestran cuán buenas son cuánta labor social tienen cuánto impactan, cuánto mueven cuánto influyen, así que tienen que hacer su labor social, tienen que estar en Smart Train, la yoga les vino bien, otras fueron a conocer lugares históricos, así que mi gente este fue el día 7 hoy sí voy a tratar de hacer el top de la primera semana, ayer no pude, de verdad es demasiado contenido son muchas candidatas para hacer el resumen diario así que ya espero poder hacer ese top, pero por favor den like ¿ya están dando like? ¿dónde está el like? vamos a ver, ¿está subiendo los likes? bueno, espero que así sea y suscríbete a esta familia hace parte de esta familia nos vemos en la próxima y recuerden que mi nombre lo es John Alicea